con la idea de propiciar un día de convivencia entre toda la comunidad educativa de la localidad en torno a la música. Durante un día COIN se ha convertido en un gran auditorio al aire libre. Bueno pues realmente parece un día de fiesta, porque hay muchísima gente en la calle, hay muchísima gente participando y disfrutando de este acontecimiento. Yo querría destacar varias cosas. En primer lugar, la enorme participación de músicos venidos de todas partes. He encontrado Centro Educativo de Belén Málaga, me he encontrado Centro Educativo del Rincón de la Victoria y realmente es un lujo para COIN y para todos nosotros el que hoy nos hayamos convertido en la ciudad de la música y en el centro, en el epicentro a nivel provincial y yo creo que incluso regional de la música. Esta jornada ha sido organizada principalmente por dos profesores de COIN, así como distintas instituciones como el Ayuntamiento, la Diputación, la Universidad de Málaga y la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía. Que lograr esto, esta movilización de personas en torno a un hecho tan hermoso como el de la música, desde luego es muy encomiable, único en toda Andalucía e incluso en toda España y desde luego es animar a que esta iniciativa continúe porque tiene muchísimas posibilidades educativas y es realmente encomiable ver a tantas chiquillerías, tantos chicos, tantos jóvenes, tantos niños y niñas disfrutando con la música. Las plazas y rincones más emblemáticos como la Alameda, Bermúdez de la Rubia o el Parque San Agustín han sido escenarios de actuaciones de estilos muy variados en el que los alumnos se han acercado a esta disciplina cultural. También se han desarrollado un total de 36 talleres en los colegios e institutos de COIN. Bueno, Amaya, cuéntanos la experiencia con el saxo. Muy buena, pues también yo toca la flauta travesera y tiene mucha diferencia. ¿Difícil? Bueno, un poco. Parece que el profesor lo hace más fácil, ¿no? Sí. ¿Y qué tal estáis? ¿Es la primera actividad que estáis haciendo hoy? Sí. ¿Qué te parece este día de Santa Cecilia? Muy bien. Lo vemos, nosotros vemos a los chavales, los niños entrar y salir de los conciertos con una sonrisa en la cara y bueno, eso es lo que a nosotros nos produce, diremos, nos da la adrenalina pues para seguir tirando de esto y hacer esto, que era la idea, esa es la idea. Y la ilusión de ellos y la sonrisa de ellos es, diremos, la justificación de nuestro trabajo. En esta jornada, que comenzó sobre las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, han participado más de 4.000 alumnos de edades muy diferentes, desde los más pequeños de educación infantil hasta los de bachillerato. Todos ellos se han distribuido en grupos para que puedan ir recorriendo los distintos escenarios donde ha habido conciertos de unos 15 minutos de duración. Cuéntanos qué es lo que habéis preparado para este día de Santa Cecilia. Pues es un baile, para que la gente se divierta y eso, por este día. ¿Nos ha costado mucho prepararlo, organizarlo? Sí, de dos o tres meses hemos estado nosotros bailando y eso, hemos estado enseñando y ha sido divertido. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha acabado? Yo creo que ha ido bien. ¿Y nos parece que este día de Santa Cecilia ya han organizado tantas actividades para vosotros? Pues muy bien, porque es un buen día para celebrar, no sé, un día especial. Además, en esta cita han estado implicados unos mil músicos y profesores que han acercado a los escolares los distintos estilos musicales, desde los más tradicionales a otros como el rock, el metal, blues, jazz o funky, entre otros muchos. Bueno, pues María y yo llevamos unos pocos de años con un número cómico musical montado, que está basado en una idea de Borges, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Luis Borges, que es un artistazo, un pianista estupendo, que tiene un número musical humorístico genial y nosotros le hemos robado un pequeño numerillo que tiene para introducir a los niños en el mundo de la música clásica. Y con humor y con un poco de gracia y eso, la verdad que se lo pasan pipas y hacemos un numerillo como simpático. Bueno, se ha visto que los niños han quedado sorprendidos y se han divertido al mismo tiempo. Eso para el que está encima del escenario es una satisfacción, ¿no? Sí, yo ya desde que hago estos conciertos prefiero hacer conciertos didácticos donde los niños se diviertan que simplemente un concerto pasivo donde haya un músico y el público, ¿no? Entonces para nosotros somos los primeros que disfrutamos. También ha habido actuaciones de danza que han complementado esta jornada pensada para toda la comunidad educativa, pero el concierto final sin duda ha sido uno de los momentos más importantes de la jornada con la presencia del barítono malagueño Carlos Álvarez como padrino del evento. Yo he participado muchas veces aquí en Coim de manifestaciones musicales, he venido a cantar de vez en cuando, he apadrinado a la coral San Juan Bautista, me encuentro muy cómodo en Coim y sobre todo, ellos han utilizado un lema que para mí es fundamental, Coim viviendo con la música, yo creo que es el momento justo de que la gente, en una situación de dificultad, que sea la cultura la que pueda tirar de este carro, de aglutinar voluntades, que la gente se sienta un poco más cómoda y que en todo caso despejemos esa duda de que la cultura en situaciones de crisis puede ser desdeñada. Hoy se demuestra que en absoluto. Para el acto de cierre se ha preparado la canción No dudaría de Antonio Flores, pieza que han interpretado todos los asistentes al unísono. En definitiva, un éxito de participación, de organización y satisfacción entre todas las partes. Hemos tomado la calle hoy por completo en Coim, estamos muy contentos, un balance muy positivo porque era una ilusión que teníamos muy grande, el tiempo ha aguantado y nos ha acompañado, mucho trabajo detrás que tenemos porque la verdad que llevamos varios meses de trabajo bastante duro junto con los organizadores, pero nosotros desde el ayuntamiento y yo como conceja de la educación lo importante es eso, que el pueblo tiene vida, que nuestros niños y nuestras niñas saben lo que es vivir en la calle, la música y por tanto pues estamos muy muy contentos. Hemos tenido muchísima colaboración de las empresas, de las AMPA, de los colegios, de los padres, un dispositivo de policía bastante amplio, teníamos los servicios sanitarios preparados y gracias a Dios pues parece que todo ha salido muy bien y estamos pues muy contentos. ¡Hemos pagado la lluvia! 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 CC por Antarctica Films Argentina